¡Mira el mapa que tocó! ¡Mira el mapa que tocó! ¡Era el que yo quería, hermano! ¡Qué grande, hermano! ¡Qué suerte que tengo! ¿Y eso? ¡Qué buenas partidas, parce! ¡Saludos! ¡Oh, por cierto! ¿Te comiste la de cuánto quieres sacarla? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto quieres sacarla? Esa es buena, ¿sabes qué? Me la comí, es verdad, ¿eh? ¡Oh, y me acabo de dar cuenta de que me la comí! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! ¿Cuánto quieres sacarla? ¡Un poco! ¡Es verdad! ¡Mira vos, eh! Me voy a mi casa, loco. Sorry, buddy. Corre, tontuelo. Vamos a dar una vuelta larga. ¡Bien, eh! ¡Está enojado! Pero a ver, amigo. Yo no te hice nada. Bien, bien, se fue con la nea. ¿Cuánto quieres sacarla? ¡Uy, viejo! ¡Qué buena esa, eh! Es verdad, al principio de todo. Muy buena. Muy buena. Me gustan los alburs que no son usando palabras sin insultos ni nada. Pues se insultan. El algoritmo por ahí lo nota. Y como el algoritmo piensa que estoy hablando yo, es tonto el algoritmo. Por ahí me banean. Pero me gusta, me gusta eso. Bien, bien, bien. Buen alburs. Me comí. Hoy me están albureando mucho, eh, la verdad. ¡Umbra! Es muy linda. Muy linda, Umbra. Es mi esposa. Se lo hicimos, eh. ¡Gaby! Lo salvaron bien. ¿Qué soba, Dota? ¿Qué soba, Dota, Long? Dame una ventana, loco. ¡360 incoming! Bien, acá lo tengo que perder porque tengo de ser mi suerte. Lo perdimos. Lo perdimos. No dejamos rastros ni charcos de sangre durante 40 segundos. Lo perdimos. Así es como funciona, viejo. Espectacular. Y en este mapa va bárbaro. Lo malo es que dejamos la bolita todavía. Bien, y lo puedo usar de nuevo después. ¡Qué bueno! ¡Salió, eh! ¡Morí, Dios, vivir! ¡Mucho ofo, eh! Cómo me gusta esta habitación. ¿Saben que antes de que le hagan el rework a este mapa? Esta también era mi habitación favorita. Más bien ese loop. Era mi loop favorito, viejo. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Esta habitación ante el rework también era mi favorita. Agustín, te quiero mucho. Martínez, Eduardo, gracias, Barry. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que emboqué? Una locura. A ver, si reparamos este motor estamos bien. Si no, también. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué tonto! Pensé que venía de allá sí o sí porque colgó a Jack el, boludo. ¿Cómo hizo eso? Bien. Que la fuerza te acompañe, golpe de suerte. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Saludos a Robert De Niro. Y oficialmente no me puedo volver a curar. No me puedo volver a curar. Agradecería. Casi muero. Agradecería. No me persigas. Oh, shit. Salta a la ventana, boludo. Ah, pero tenés un palet acá, troll. Oh, qué buena. He bien usado el palet. Ahí sí. No me vio de milagro, eh. No me vio de milagro. Hay un palet. Tenemos la ventana. Yo lo que voy a hacer es saltar de esa ventana primero. No sabe lo que es un chiste, Lonnie, viejo. Se enoja por todo. No. Muerto. Estuve lento, eh. Estuve lento. Pero claro, no tengo más golpe de suerte. Obvio, me va a atrapar. ¿Ves? Si yo hubiese traído la will que quería traer. La de tenacidad, adrenalina, un breakable. Ahora estoy... Ya me fui. Ya me fui. Venís acá y no me encontrás. Uy, quedó motor. Quedó motor. Por favor, Dios. Que me vengan a rescatar. Encima este está a nada también, eh. Bárbaro. ¿Me curas? Tenemos agilidad. Salto a la ventana. Y me voy al carajo. Ese gaso está potente. ¿Viste? ¿Has visto? Está siguiendo alguien. Corre. ¡Mátalo! Ya viene Hola Agus, un saludo y un beso enorme para Damaris, la mejor amiga del universo ¿Es amiga del universo? ¡Que me he visto buscando! ¡Uy! Yo creo que voy a esperar que se le baje el poder, viejo No podemos trollear ahora ¿Y si toco el motor y vuelvo? ¡Buenísimo! Buenísimo ¿Cómo se ve en el reflejo la... el aura? ¿No debería? ¡No repares! ¡No repares! ¡No repares! ¡No repares! ¡Tonto! ¡Tonto agilidad! Lo que no tengo es bailar conmigo ¡Pesado! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Primer cuelgue igual! ¡Primer cuelgue igual! ¡Primer cuelgue igual! Corres 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 Voy a reparar el motor a través de la parada Corre, carajo Está muerta Pero te quedas acá, tonto, no vas para allá Golpe decisivo Y alguien en el sótano ¿Qué hacía este loco ahí en el sótano? Oh, shit Oh, shit, hermano Me pierdes Se mete al sótano, caco ¿Dónde bailamos, viejo? ¿Te invitás vos? Mirá que él en el sótano ¡Qué asco! Están los dos ahí Acá está el otro motor Pero corran No le ponéis ganas a mi equipo ¿Cómo vamos a hacer ahora? Despacito, ¿ok? Despacito Estoy muerto Agilidad de nuevo Me pasa lo mismo ¡Oh, qué buena! Pensé me había pasado lo mismo de antes Correte para acá ¡Me pegó una mentira! ¡Me pegó una mentira! ¡Ay, estoy muerto! Si dependo de mi equipo estoy muerto Hola, eres mis primeras estrellas Suerte en el canal Saludes desde Mendoza No sé si me van a salvar, eh ¡Oh, enfermera! ¡La mejor jugadora, la enfermera! Me curas encima, ¿no? ¿No? ¿Ves? No cometo el mismo mistake Menos mal que traigo voluntad de hierro Tengo que curarme ¡No puede ser que perdamos esto, hermano! Necesito encontrar un ser vivo Un compañero Un amigo Un familiar O un cofre Voy a tirar el falso barbacoa Por si acaso Menos mal Voy a salvarlo Que a lo mejor con eso Me cura él a mí después Estoy jodido Estoy jodido Estoy muerto Estoy muerto Lo que estoy es muerto No jodido Muerto Dead man walking AMC the walking ¡Oh! ¡Ey, tú, 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 tú! ¡Eso, papá! ¡Eso, viejo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Te estuve buscando toda mi vida ¡Y no van a salvar al otro! ¡Ay! ¿Qué hacía este acá, hermano? Me estaba persiguiendo el killer Hola, patatas fritas No lo salvan, viejo Objeto de obsesión Pero la revolquearon Ojito, eh, chapa Ojito Mariano Zila Desde Mendoza Otra vez de Mendoza Otra persona Mariano, viejo Un abrazo, loco Muchas gracias José Rodríguez Todos los pim pam pum Los usa el mismo generador Los otros dos compañeros Pudieron haber arreglado Alguno de los otros dos generadores Y prefirieron hacer cochinadas En el sotano Así es como muero Tal cual, Josué Tal cual, viejo Me robaste las palabras del culo ¿Qué está diciendo? Acá al fondo está el motor Escotilla, ¿dónde? Ok, ok Es bueno saberlo, eh Me va a recordar el recorrido que hice Escotilla, ok Para allá, para allá, para allá Por allá, por aquel lado está No, dígame sí o no En el pasillo Pasillo Pasaste la escotilla Mientras leía estrellas Ok, 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 ok Me doy una idea Me estoy bañando ¿Qué es lo que veo ahí arriba? Salud, José Quiero que me vea, please No me vio, eh Por acá está En el pasillo Donde me curaron Por allá al fondo me curaron, ¿no? Acá está la escotilla Acá está la escotilla, papá Ahí está la escotilla Ok Está volviendo, viejo Está haciendo una patrulla Gothic Compañero Estás escondido en el sótano, ¿verdad? Ok Acaban de ver eso, ¿verdad? El killer sabe que la escotilla está ahí Está escondido el Gothic Está escondido Tenemos que irnos por una puerta ¿Qué demonios haces aquí, Fred? ¿Qué demonios hace Gothic aquí, Fred? Si él repara, yo reparo Corre, locos Ok Se murió Gothic, gente Que la fuerza te acompañe, Gothic A ver, a ver Lo empezó Caminá, caminá, caminá Terror contagioso Terror contagioso Hay que caminar Ok, ok, ok ¿Sabe dónde está la escotilla? Claro Está acá la escotilla ¿Podés creerlo, boludo? ¿Podés creerlo? Busco una salida Que esté lejos De la escotilla Y voy A la escotilla Ok Ok, 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 ok Esta va cerca igual Yo la idea era pararme ya afuera Y empezar a abrir la puerta de una Pero hacemos la del 25 Si viene por atrás mío Cague Creo que ambas puertas están bastante cerca Acabamos de comprobar que el killer Hace chequeos de lejos Así que me meto acá O sea, el killer se para tipo por allá Ve que el indicador dice nada Y listo ¿Vieron? Ahí está de nuevo Le hice como al 17% más o menos Pero a la que viene le doy a fondo Ahí viene ¡Te asoman los pedos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Me voy a mi casa, papito! ¡Me voy a mi maldita casa, viejo! Tenés que chequear siempre Sí, me dice ¡Te quiero mucho, loco! ¡Let's go! ¡Lo hicimos, hermano! ¡Sí, vamos, viejo! ¡Por fin! ¡Final! ¡Qué buena, hermano! ¡Miren cómo el killer! El killer representa a la policía de mi país, boludo El killer... Bueno, está la luz prendida Eso me da un 100% de posibilidades de que no esté ahí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.